Dime otro como este. No pagaste el primero. No puedo darte otro. No voy a ir a ningún lado, voy a pagarte. Puedo invitártelo si quieres. Vete al diablo. No me interesa tu invitación. Hola. Zenguiz, mi amor. No puede ser. Tú otra vez. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué me sigues atormentando? ¿Ah? ¿No te quedó claro que se acabó? Finito. The end. ¿De qué otra forma te lo puedo decir para que entiendas? Gracias. Pero Zenguiz... De verdad te quedó maravillosa. Escúchame. Esta es la última vez que te lo digo. Si te atreves a volver a llamarme, te voy a matar. Espero que te quede claro. ¿Lo entendiste? Hazlo. Refiero a morir que a seguir sufriendo. Refiero a morir que a vivir sin ti. Hazlo. ¿Acaso tienes problemas mentales? ¿Puedes darme un segundo? Estas mujeres... ¿Zenguiz? ¿Quién está contigo? Escuche una voz de mujer. Dime con quién demonios estás. ¿Y qué te importa quién sea? ¿Por qué no contestas? Dime con quién estás. Dime quién es esa mujer. Ya me aburriste. ¿Hola? ¡Zenguiz, responde! ¿Qué fue eso? ¿Te dejaron hablando sola? ¿Quieres otro? Yo invito. Bueno. Entonces fue reunirse con la zorra y luego le dijo ¿Cuál es el secreto de tu nobleza? Ella dijo que el secreto era muy simple. Uno solo puede ver la verdad cuando mira con el corazón abierto. El espíritu de la verdad no puede ser visto con los ojos. El principito lo repitió como para no olvidarlo. El espíritu de la verdad no puede ser visto con los... me estás tosiendo mucho. Te voy a hacer un poco de té. No tienes por qué molestarte. No tienes por qué molestarte. Hay un hotel aquí cerca. Vamos a calentarnos un poco, ¿sí? Espera, ¿qué haces? Ya. Déjame. Oye, te invité a un trago. Te di de comer. He complacido todos tus antojos durante horas. No. ¿Qué te pasa? Suéltame. ¿Crees que voy a tener algo contigo? Vete al diablo. ¿Creíste que no pediría nada a cambio? Tú estás loco. Yo me voy de aquí. ¿A dónde vas? Ven aquí. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Y tú qué crees? Te dije que no. ¡No me toques! ¿Crees que soy tu maldita ramera? ¡Derribaré este hotel antes de que me pongas una mano encima! ¡Ayuda! Déjame. ¡Ayúdenme, por favor! Ya cállate. Sal de aquí. Lárgate. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Maldita loca! ¿Qué quieres, Ali? Hola. ¿Zule? Habla rápido, que no estoy de humor. Necesito que hablemos. ¿Podríamos vernos? Está bien. Entonces nos vemos en tu casa. Dormiré ahí si no te molesta. Bueno, está bien. Te espero. No era necesario. Yo hubiera ido. No es nada. Has estado tosiendo mucho y me preocupa porque has hecho muchos esfuerzos. Voy a estar bien. Cada momento que paso con ustedes es mi felicidad. Son momentos preciados para mí. Esto... Tú no haces esto para que te perdone por abandonarme, ¿verdad? Podrías perdonarme. No pude hacer nada por ti en 24 años. Ahora quiero poder hacer algo. Quiero que vivas con Turna la vida que yo no pude vivir contigo. Te pareces tanto a tu abuela, Señor. Tu cabello. Tus hermosos ojos. Tu conciencia ante el mundo. Tus pies sobre la tierra. Eres igual a ella. Perdí a mi padre cuando era muy pequeña. Mi mamá me crió sola. Se ganaba la vida cosiendo para vecinos y amigos. Cuando tenía 13 años, mi mamá se enfermó gravemente. No tenía un padre. No podíamos ir al médico ni comprar medicinas. Éramos muy pobres. Y entonces, un día al llegar de la escuela... ...los vecinos estaban rezando al lado de mi madre. Uno de ellos me dijo que era momento de decirle adiós. Le di mi último adiós cuando tenía 13 años. Se fue. Ya no estaba. Ahora, mi pequeña se va y no estará más conmigo. Cada noche que pasé en la cárcel... ...oraba con devoción, pidiéndole a Dios que me dejara volver a verte. Y mi deseo se cumplió. Se cumplió. Pero no es suficiente. Te vas de nuevo. ¿Estuviste en la cárcel? ¿Por qué? Ya no tiene importancia. Eso quedó en el pasado. Por eso fue que me dejaste. No tuve otra opción. Era dejarte. O llevarte conmigo. Y arruinar tu vida también. Quería que tuvieras una buena vida. ¿Qué estudiaras si fueras una gran mujer? Y así pasó. Eres la mejor. ¿Qué estudiaras si fueras una gran mujer? ¿Y mi papá? ¿Y mi papá? ¿Qué estudiaras si fueras una gran mujer? Él murió. ¿Cuándo estabas pequeña? Por eso no lo recuerdo ¿Él me quería? Te amaba Te amaba mucho Te amaba Te amaba Zengis no me quiere, me abandonó Él no me ama Me culpa de todo lo que está pasando Lo llamé y estaba con otra Yo misma la escuché hablar O no lo hubiera creído Y yo que durante días lo estuve esperando en el hospital Escúchame Zengis no le estaba aportando nada buena a tu vida No permitas jamás que quiera lastimarte Bueno, ya es tarde Puedes ir a dormir si quieres Tienes razón Déjame ayudarte con eso Necesito dormir Tienes razón Tienes razón Ay... Ay... Señor 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 ¿Se encuentra bien? Señor ¿Quiere que le traiga una taza de café? ¿Tienes algún avance? ¿Saben algo de la mujer? No señor Nadie se presentó en ninguno de los tres puntos Entonces Entonces se quedaron en otro lugar Señor, tal vez se quedaron en casa de algún amigo ¿Qué amigo, Mehmet? Una estuvo 24 años en la cárcel y acaba de salir La otra no ha estado en Estambul por siete años ¿De qué amigo hablas? Revisa los hoteles Busca en los registros de anoche los nombres Zeynep Cunech y Unulaslan en todos los hoteles Sí, señor Mehmet Dile a Ahmed que me traiga una taza de café Enseguida, señor Espera, deja cortar eso, es muy grande Mamá, tengo comezón en la cabeza ¿Me lo puedo quitar, por favor? No hay nadie que la vea Vamos, déjame ayudarte Aquí tiene Muchas gracias Oh, la niña Es idéntica a usted ¿Es su hija? Ajá Ustedes se parecen mucho Disfruten su desayunada Gracias ¿Dijo que nos parecemos mucho? Sí, primera vez que nos dicen que nos parecemos ¿Pueden ser mis ojos? Iguales a los míos ¿Nuestra nariz? ¿Nuestra nariz? ¡Nuestras manos! ¡Nuestras manos! ¿Nos puede traer un vaso de agua? Está muy resfriada Señora Tuerpa, ¿está bien? Sí Gracias Tengo una picazón en mi garganta Iré a comprar algo para su resfrío No, no es necesario, ya se me pasará De ninguna manera la dejaré así Termina tu desayuno, ¿sí? Ahora vuelvo Cariño, ¿quieres que te ponga miel en tu pan? Bueno Bien, aquí tienes ¡Ah! ¿Qué te pasó? Señora Torpe ¿Qué? Se me cayó un diente Espera, ponlo aquí ¡Qué hermoso! ¡Se me cayó un diente! Es como una perla este diente ¿Sabes qué vamos a hacer con esto, Turmán? Lo que haremos es tomar un poco de pan Metemos el diente adentro Y lo arrojaremos al techo y diremos Cuervo, cuervo, llévate el diente de hueso Y dame un diente de hierro Señora Torpe No debemos arrojarlo al techo Porque debo dárselo a mamá Y lo pondremos bajo la almohada Para que el ratón de los dientes me traiga un regalo Había olvidado lo del ratón de los dientes Así que entonces Se lo mostrarás a tu mamá cuando vuelva ¿Puedo llamar a mi mamá? No, no hay que llamarla, regresará rápido Le daremos una sorpresa cuando vuelva Está bien Muy bien Felicitaciones jefe Gracias, gracias No hay nada sospechoso en el estacionamiento, ¿verdad? Claro que no Ilias está a cargo de buscarla Buscamos unas cuantas veces desde el hospital Pero no se preocupe, nosotros nos encargaremos Bueno, escucha, quiero esa ramera de Zule frente a mí hoy No se preocupe jefe Gracias ¿Por qué presentaste cargos contra Zeynep? Ya habías decidido abandonar a Melek ¿No sería mejor si se queda con ella en lugar de un orfanato? No ¿Por qué? Porque odio con mi vida a esa mujer ¿No crees que esa actitud es egoísta, Zule? Digo, ¿no puedes retirar los cargos pensando en el bien de la niña? Claro que no Quiero que esa mujer se pudra en prisión No quiero a esa mujer cerca de mi Melek ¿Te importa? Aparte de periodista, ¿eres abogado? Tú no tienes idea lo que he tenido que pasar con mi hija Te recuerdo que yo soy su madre Yo soy su única madre Nació de mí Y si no lo entiendes, no me importa Solo estamos hablando, no te enojes ¿Cómo quieres que no me enoje? Cuando la policía atrapa a esa mujer presentaré cargos contra ti también por complicidad Yo confío en ti Y no eres más que su asqueroso cómplice Que Dios los maldiga Deberían estar pudriéndose en el infierno Señor Escuche Anoche Un hotel en Chile hospedó a alguien de nombre Gonul Aslan Llama al equipo y avísales Voy a dirigir la operación desde la estación Sí, enseguida ¿Qué está pasando? ¡Cállate! ¿Dónde me llevan? ¡Muélvete! 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 Hola, bienvenida Hola ¿Quiero algo que ayude para el resfriado? ¿Hay dolor o fiebre? No, solo un poco de tos Disculpe, tengo una hija de siete años ¿Me puede dar unas vitaminas para ella también? Claro Maestra secuestra a Luna Aquí están sus medicinas Treinta mil pesos Tome Gracias, buen día Buen día Suéltenme ¿A dónde me llevan? ¡Déjenme! ¿Qué están haciendo? ¡Les dije que me soltaran! ¡Suéltenme de una vez! ¡Oh! ¡Bienvenida, Zule! He esperado esto por tanto tiempo Tengo una cuenta pendiente contigo, ¿recuerdas? Así que esto llevará un poco de tiempo, ¿estás de acuerdo? Espero que no haya problemas si tengas tiempo, porque... No te irás de aquí sin pagar ¿De qué deuda hablas? ¡Vete al diablo! Me enteré que Zengiz también te abandonó Así que, ¿quién te va a rescatar ahora? ¿Quién notará tu ausencia ahora? ¿Serás mía, quieras o no? ¡Mamá está llamando! ¡Hola, mamá! ¿Pasó algo muy importante? Torna, ¿podemos hablar después? Pásale el teléfono a la señora Torpe ¡Pero mamá! Por favor, cariño, te lo ruego Está bien, ten, señora Torpe Hola, Zeynep Acabo de ver mi foto en el periódico Me llamaron ladrona de niños También hay una foto de turno ¿Qué dices? ¿Ustedes están bien? Si alguien las ve y les pregunta cualquier cosa Deben irse de inmediato, yo las alcanzaré No, tranquila Estamos en la habitación, no te preocupes ¿En dónde estás? Estoy en camino hacia el hotel Llegaré en cinco minutos Señora Torpe ¿Ya vienes en camino? Le voy a decir que se me cayó un diente Deben estar listas Tenemos que escondernos hasta la hora de partida De acuerdo, está bien Ya estamos listas, no te preocupes Te estaremos esperando Ah, espera Turna quiere hablar contigo Te dirá algo Ven, hija Mamá, ¿sabes lo que pasó? Hablaremos cuando llegue, cariño ¿Mamá? Mamá Me colgó Señora Torpe, ¿mi mamá está enojada? No, cariño Claro que no está enojada Cuando llegue tu mamá Le daremos la noticia de que se te cayó el diente, ¿de acuerdo? No estés triste ¿Quieres jugar a algo? Está bien ¿Recuerdas el que te enseñé? ¿Piedra, papel o tijera? Juguemos Piedra, papel o tijera ¡Ganaste! Las tijeras cortan el papel Vamos, ríete No estés triste ¡Mira, Turna! ¡Allá, allá, allá! ¡Un pajarito! ¡Mira, mira! El hombre Pero recasa fue Gracias por ver el video. Ven, vamos a llamarlo con una canción. Está bien. ¿Recuerdas la que te enseñé? Vamos. Pero hay que abrir la ventana. No, cariño, te va a dar mucho frío. Hace frío afuera. No, me va a dar frío. Pero no te asomes, ¿está bien? Está bien. Vamos a cantar. Un día unos niños jugaban en el jardín Con un caracolito llamado Agustín Y los niños le cantaban Caracol, caracolito Que caminas despacito Tus cachitos saca el sol Un día unos niños jugaban en el jardín Con un caracolito llamado Agustín Y los niños le cantaban Caracol, caracolito Que caminas despacito Tus cachitos saca el sol Un día unos niños jugaban en el jardín Un día unos niños jugaban en el jardín Con un caracolito llamado Agustín Y los niños le cantaban Caracol, caracolito Que caminas despacito Tus cachitos saca el sol Un día unos niños jugaban en el jardín Con un caracolito llamado Agustín